¿Ya está listo para ir afuera? Bueno, váyase para afuera. Un ratito va a estar aquí, ¿ok? No va a estar mucho tiempo. Eso, así. Vamos, corre, corre, corre. Vamos. Vamos a ir. Come on. Let's go. Vamos, mi niño. ¿Cuántos huesos tienes? Pues sí, como ustedes pueden ver, Maximiliano tiene cuatro huesos. A él le gusta estar jugando aquí en el backyard. Como pueden ver, tiene muchos huesos. Y grandotes, sí. Ahí los veo. Maxi. También tiene un backyard bastante grande. Él se va para abajo, ¿no? Lo pueden ver. Tiene un forest en la parte de atrás de la casa. Ahí se encuentran osos, zorros, lobos, ardillas, pajaritos. Como pueden ver, hay muchos pajaritos aquí. Muchos pajaritos. Muchos pajaritos. Como pueden ver. Maxi. Maxi. Ven. Ven para acá. Ven. Ven. Ven por aquí. Ven. Maxi. ¿Por qué te quedas ahí en la sombra? Ven. Ven a agarrar un poquito de sol. Maxi. Come. ¿Quieres jugar, sí o no? Ah, eso es seño de que no quieres jugar. Entonces yo me voy a ir para adentro. Porque si no, a mí me van a picar todos los mosquitos. Ven. Uy. Uy. Mira qué lindo está hoy. Hoy está un día hermoso. Hoy es un día espectacular. Vamos a ver si encontramos hoy la culebra que vimos hace un ratito. En algún lado tiene que estar. Uy. Vamos a hacer ahí. Pero bueno. Vamos a ver si tenemos que 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 ver si tenemos